hola muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo de esta super serie de new super mario bros en live comentado con ricky rex y bueno vamos a continuar con el siguiente mundo nubes de merengue aquí tenemos la tubería para volver que por supuesto no voy a utilizar y bueno vamos a hacer el primer nivel nubes de merengue 1 esto tiene pinta de fácil aquí ya no lo va a hacer demasiadas ardillas pero lo que van a ver los dos tenemos eso pasa por llegar a dar más tiempo uff esto se mueve muévete 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 esto punto no puede pegarme wey Ay cabrones, bueno y eso como un esquivado, a ver, muere, ah va, ya arriba, como para esto, te cojo, suéltame, maldita tía, al sueño, me he necesitado vacilarme tío, me están rodeando, es la segunda eh, vamos, te imaginas que ya está, bueno, el niñero lo he visto, ah, no, 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 han quedado otro, algún vez, hostia, se tiene, la madre, si la niñera, wow, me ha quedado arriba esto, hola, la tubería roja seguramente, vale, perfecto, bueno, adiós, gracias falta que, que salón tenía, pues lo fácil que es el nivel tío, no tengo ganas de llorar, esta ha sido muy cutre, podrán, más o menos, next time, más o menos, si no, 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 te loeb weas y estoy ahí, Mauren, no te nice to Drα, y ya estable, que tengo ganas de armá bringe a Oh, Sonic, joder, joder. No jodas, tío. Nada. Bueno, no te caigas, no te auges. Sí, claro. Eso estás pensando, ¿no? Tío. No, no, no. Espérate. ¡Ajá! ¿Quién se nos esperaba? Cómo es que tienes familia, ¿no? Sí, arregla. 21. Arreglado, sí, 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 arreglado. Bueno, venga, vamos a continuar. Bueno, a la casa esta. ¿Qué es? Ahí no, tío. Ah, vale, este se ve bien mierda. Deja en el x2 y en la flor, ¿vale? Vale. Tengo el x2 a la vista, ¿no? Tío, este es poquera, ¿no? Tengo la de esos no. Perfecto. Ya, Luz lo es. No te daban... Los dos. ¿Dos qué? Pensaba que te daban la flor y la zeta. Eso es de huele punto. Tiene clara. Por eso la zeta de mojo. ¿No? Nubes de melengue 2. Eh... No cogemos nada, ¿no? O una zeta. Bien. Vamos allá. Balancines de altura. Esto supone... Se complicará... Cada vez más. Vale. Lo tengo ahí, lo tengo ahí, lo tengo ahí. Lo tengo ahí, lo tengo ahí. Perfecto. Ah, que se... Vale, vale, vale. Vale, vale. No está en el interior de donde se va a la docea. Ni siquiera se tira. Bueno... Ya va a dar. Bueno, tuyo. Amigo. Casi te bloqueo, me voy desde arriba. Es muy fácil. Come. Come, yo sí. Si la de uno se pone en un lado. Si nada, el que está mejor que quiera. Ya me he robeando ain. Toma. V enough. ¡Cuidado! Lo que si no me lo ha tapado el Yoshi. Venga vamos. No lo vamos jodido. No, apártate. Esta ve aquí. Ese me ha salido. Ahora deja nada appel entre Yoshi Guys. Ah, vale, aquí hay una jodidísima, eh. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Perdón, es que no sabía que tenía la boca. Ah, estábamos. No sabía que tenía la boca. Veo, veo. Un momento. Ah, bueno. Venga. Venga. Continuamos. ¡Oh, vale, tío! ¡Ah, está chungo, sí! No, no, está en la blanda. Venga, prueba la blanda. ¡Ah, está chungo, sí! ¡Ah, está chungo, sí! No, 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 no. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! No haces nada. ¡Ah, por yo sí! Sí, jodias. ¡Tú, para, para! Espera que te escupo el agua, eh. ¡Córrele! ¡Aquí hay una moneda de algo! ¡Aquí lo ves, que era obvio, macho! Tantas monedas ahí, no era normal, ¿no? Perfecto ¡Ehhh! Vale, vale! Y corre porque este tío nos viene a peleas ¡Para, para, para! ¿Pero ya ves lo que estás desde pequeño? Te quitas el medio, ¿te sirve? ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Mia, tío! ¡El troll ha quedado la ciudad! ¡Paro, paro! ¡Paro! ¿Que quiero probar si mata a esto? ¡Sí! A ver, ven probarme si mata a esto. Ya se me queda la vida. ¿Contento? No... 2x3 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 1x4 3x4 2x4 3x4 2x4 1x4 Me tiras para la vida, no, gracias, me tiras para cerrar la vida, no, me tiras para cerrar Ya, no, eso es eso Sammy, dice que quiero ser unas vidas Hombre si tu me saltabas te suicidaba, no dos ni Dannaba De para, hostia Va guay, el dibujitos eso Bueno, vamos a poner TrESS Dwi son dos cuadraditos de colores, pero bueno, trocidos Mal hecho, ás ... mal hecho Mira, nos tenemos muy desarrobido la vida, te das cuenta? Te lo has visto, te lo has visto No lo entiendo, 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 no lo entiendo. Tío, voy a hacer una prueba de algo macho, vamos a ver rápido, ¿listo? La que tengo un roble macho, o sea, toca mec, es su culpa seguro, me está tirando en chismos, hay que ir saltandoces, ¿tú? Tío, encima no te lanzas nada, es que te dan una ardilla para algo, salta tío. Vale, claro. Y eso como ahora... Ah, vale, porque hay una plancha ahí abajo. ¿Vas tú? ¿La gata? ¿Qué así? Solo tenías que agacharte. Ya sea fácil. No, no. No, no. No, no. No. Pero que te podías esperar tío. Perdón, 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 perdón. No sabía que ibas a saltar, tío, te llevo. Pero otro, vamos, te has regañado. Todo lo que ibas a saltar es llegar al cañón, tío. No llega, perdón. No, lo que quieres es que me ponga la juega, ¿no? Y... Ah, no tengo vidas, eh. Me estás esperando. Ah, vale, perdón, perdón. No sé bien, no sé bien. Ah, ya sabes cómo llegas. ¿Y es el de para abajo? Ah, porque te llevará para arriba. Vuelo. No, 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 por tu culpa. No, no, por tu culpa. O me culpa. Ahí está. ¡Supone aquí, por ahí me gusta! 4 5 6 4 a mirar un poco es de la que ha pasado ahí abajo pero en tuna la estreta y me va a destruir a la misma de todo ahora que te la roban pero como va, está atacando te la roban tío se auto roba es diferente bueno, tercera continuación bueno, hice las dos seguidas en un castillo fue muy putre no, como siempre, muy troll amigo Rikirax yo no estoy quedando con dicha ayuda te estoy en cuenta que te venía, no? si y si sabes somos cuatro? uuuuuh se va, se va, se va se va si esto ha sido demasiado bueno, para ser verdad que calentón deja de pasar primero a mi esto me va a pasar a mi número, vale? vale Uy, no se la palmo. ¡Párate, párate, 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 párate! ¡Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo! Vale, ¡párate, párate! ¿Qué entero tú crees? Vale, tú crees todo, es más que vida. Ay, hombre, ya digo, no soy tan loco todavía, eh. ¿Pero? Vale. Ah, y saben monedas. ¡Qué guay! ¡Ah, por un par de monedas! ¡Ah, sí! ¿Pero por un par de monedas te tiene que hacer eso? ¡Ole tú, tío! ¡Mirad a ver! ¡Mirad a ver, tío! ¡Más a la vaca, también! ¡Vaya, tío! ¡Ven! ¡Auto, mata! ¡Ole! ¡Ole va! ¡Aquí! ¡Esto es una locura, locura! ¡Sí, sí, sí! ¡Salta, salta! ¡Oh, qué bueno! ¡Es el final! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, es que no voy a venir! ¡Salta en la locura, tío! ¿Has esperado? ¡Joder, macho! ¡No! ¡Es que no me he tirado la locura, porfa! ¡Aole tú! ¡No! ¡Es bueno! ¡Jajaja! 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 ¡No! 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 ¡Qué pena! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Nos! ¡No! ¡Qué pena! ¡No! ¡Para te veo! ¡No! ¡No! ¡No parás! ¡A mí me vas a salvar, tío! ¡Que ya las vidas no eran como antes! ¡ien! ¡Y vias quedando ahí! ¡Vale! Si llegas a eso, luego... si llegas a eso, luego... Vale, dale, dale por tu vida, como menos, bueno ya que creo que este va a ser el último nivel de este vídeo, aunque aún nos queda un montón de juego, voy animando a que si os está gustando el vídeo, recuerdaos de dejar like, que ayuda muchísimo, y muere otra vez, aquí no hay nada, y aquí, no, bueno, continúa, venga me lleva a unwin, esa, ese..., no se..., a ver Bitcoin más abajo, señor... ha troneado de esa manera, ¿no? No No Me cago un cabrón Le voy a matar, te lo juro Que buena Ven Y esto, tío Es lo que tengo de sorpresa, te digo Claro que te pierdes todo el día ahí, ¿no? Vale, 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 vale Por encima Es lógico, ¿no? Mira, arrebono Es estrolla La primera aún, ¿eh? Vamos a estar espabilando, vamos caminando Pues no para que te mueriste, tío Sí, claro Sí Déjamelo Toma, si quieres Venga Falta Madre de salto El problema es que no hay No vas a mi ritmo Vale, vale ¿Que no va al ritmo de quién? Tú, al mío A ver Ya, cuidado Que hay, que hay algún problema Vale Vale Coño, no me traves, tío ¿Quién? Me ha tirado algo de fuego mágica De fuego mágica Ahí, seguro Ya no puedo bajar Puedes bajar, capullo Te abre la plaza este, que te aplasta Que buena Que buena Es el juego del equipo, ¿eh? Casual, pero el juego del equipo Te he empujado yo cada vez, ah Hostia ¿Qué tienes? Qué pequeños somos, ¿no? Vamos Pásame tú, tío Es más pequeño Espérate, espérate Ahora Es un timo, ¿no? Por otro lado, que va a ser No, tío Esto se está señalando para arriba, tío Salta A ver si hay algo para estrugar No, tío, es ilógico esto Pues será Parece de cacheteo, ¿eh? Somos tontos, ¿eh? Es que es el... Ah, amigo Esto es para salir, no es para entrar Esto es muy bueno No, lárgate, que no es para entrar ni para salir No ves el tubo arriba de izquierda Parece que tenemos que coger el de ahí De arriba Esto es muy raro Me extraña, porque nos han dejado todo ahí A ver cómo salgo yo, ¿eh? 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 ¡Aaaaaaah! ¡No! ¿Por qué estaba aquí en medio? ¡Estaba aquí en medio! ¡Estaba aquí en medio! Te lo juro He rotado y me ha salido algo, tío Espera, espera Espera, espera Yo no estoy loco Espera Dale que lo hacemos Tío, creo que está en medio de ahí, ¿sabes? Pues sí Es el gigante ¡Qué timo! Dios, ¿me da? No me cuesta, ¿sabes? ¡No! ¡Déjamelo! ¡Ah! ¿Eh? Otro tubo que tengo que ser un santaozo Yo creo que la mierda está volando, joder, me está volviendo malo Espera, ahí sí le doy a la zona del tubo Y aquí Pues nada, para adentro ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? No, no, no ¡Mierda! ¡Cambio que más jodio! ¡Ah, directamente! Te ha fumado el pavo este ¡Buah! Y esto de aquí abajo Esto es lo del Ekman, ¿te recuerdas? Digo, es del 91 O sea, lo primero Ya comenzaba a saltar para... Para sobrevivir ¡Lacho! ¡No! Voy a darle a la mano Vale, voy a darle No, le voy a darle No, le voy a esquivarlo ¡Perdón! 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 Si te subes, lo te ha dado Es que dale la... ¿Y esto? Es de arriba, otro ¡Un mini! ¿Cómo que se ha cagado el tío? Yo ya llevamos dos veces por el puto tiempo, eh La gente no va a ganar y te... ¡Toma! A ver... A ver... Un centros... Eh... ¡El mini! ¡El mini! Los próximos días son los... Se me han tirado este camino Se me han tirado... A esta caberete, por favor ¿Pero y esto, tío? ¿Y esto? ¿Y esto? No, no, no... Me parece... Me parece... ¡No! ¡No! Me parece... No podía, eh... ¡Vas a morirte una piel, tío! ¡No! 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 Nos vamos a activar una estrella Una estrella para ver, tío, si nos van a... Vamos a conocer la otra Ahora, de golpe, ya, ya Tío, este juego ya me está cabreando, eh Yo creo que estamos acabando ya Bueno, como estamos acabando Creo que algo queda bastante, eh Ja, qué bueno que eres Yo, eh, te digo Vale, macho Tío, salta así directamente Tía Y yo, mira Uff Sí, he perdido la ardilla Pero uff Mueve yendo el mozo Ahí no me las recuerdas Da igual Pero Es raro que te dejes subir a este Lo fácil No me mates, no me mates, por favor ¿Dónde estás? Ahí va ¿Vale? ¡Ah! 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 Si se llega el peor del trabajo con la espía, vamos, no tengo miedo. Vale, ahora no te puedo avisar, ¿no? Te diría que me ibas a salvar. Esto es un timo, me acabas de tomar el pelo. ¡Vamos! Madre dios, dios. Me he morido, ¿sabes, no? Yo no me he riado, claro. ¿Para qué sigo si voy a morir? Esto va a ser muy bueno. Es como lo tienes que hacer, ¿no? Tienes que llegar antes de que lo destruyan, como se te sale. ¿Te da todo? Sí, sí, lo tienes que dar. No, 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 no. No, no, no. Cuando se te da dos cuarta aparece el gasto. No me digas. Se ha cabreado, ¿no? Un poco. ¡Oh, con dios! Un poco, carajo. Un poco, carajo. Fijal. No. Podría ser el IT HALAO en el sonido. Fijal. Esto ha sido demasiado bueno, eh. Y cada vez esto hace caerla a continuación, eh. Me lo he convertido en un teto de malo. Bueno, vamos allá. Es lo que quería, así se me ha pasado. Sí. ¡Ah! 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 ¡Me voy a hacer! ¡Toma, anda ya! ¿Vienes? A través hasta abajo. Si, ¿podrías volar de ahí abajo? Sí, sí. Anda, yo ya paso. Tio, para mí me he matao. Vamos. Esto es mejor, negocio. Dale, dale tú. Me has jodido. Me has giro. Me has... me has troleado. Tío, mata a mí, macho, porque es mejor. ¡Saltad! Bueno, si yo salto. ¡Fuera! 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 ¡Vamos, amigo! ¡Vamos allá! ¿Qué raro...? ¡Que vampiros son muy fácil verblarles! Ah, no, perdón... ¡Batman! ¡BATMAN! Por fin vamos a perder seguro. Bueno, tío, hasta atrás. Lupita, pequeña fuerte. Cuidado. 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 Cuidado, pasa por aquí. No, me mata, me mata. Cuidado. Cuidado. Uff, dios, esto está siendo... Un museo de Pickwheel. Perfecto. No, 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 no. Se va esquivando. Y bueno, continuaremos con estas nubes... Nubes merengues, ¿no era? Y en el siguiente vídeo ya la acabaremos y... Supongo que ya para... No sé cuándo queda. Igual hay más, ¿eh? Solo que el castillo. Así que bueno, si os quedáis con la duda, ya sabéis. Tendréis todos los vídeos en el Instagram de reproducción. Si queréis ser los primeros en... En verlo, recordad de suscribiros. Y bueno, sobre todo para no perderoslo también. Pero... Verlo cuando podáis y tal. Y dejar like ha ayudado muchísimo, sobre todo. Y pues nada, hasta el próximo vídeo.